Bueno, lo primero que vas a hacer es buscar, bueno ya instalaste, me imagino que ya instalaste Esta aplicación que se llama PowerDirector, que fue la que yo te mandé allí Ok Le das donde dice nuevo proyecto Vamos a escoger primero Primero, primero vamos a escoger esta imagen que te mandé Que nos va a servir como fondo Esta partecita es bien importante, las capas Las capas que vayamos colocando hacia abajo son las que se van a mostrar primero Aquí, por ejemplo, si yo quiero que este sea el fondo, entonces esta capa tiene que estar acá arriba Bien, entonces ahora vamos a agregar el video Bueno, en este caso vamos a agregar el video De las... Donde están las vocales con sus nombres Aquí le das a aceptar para que haga esa mejora, dice conversión para mejorar el rendimiento Le das a aceptar Si no quieres que te lo siga mostrando, entonces marcas acá, eso ya es decisión tuya Si te fijas, aquí me lo colocó en la misma capa O sea que, uff Tengo que ir por acá Y bien lejos Para ver donde está la imagen aquella Ok Entonces, aquí tenemos dos cosas que podemos hacer O vamos a hacer primero Vamos A dividir este video porque no ocupamos todo el video ahorita Solamente queremos una partecita Por ejemplo, vamos a hacer Donde Bueno, vamos a hacer el del burro Porque ahí es el del abeja Vamos a hacer el del burro El del abeja Entonces Dice pulso dos veces en la vista previa para ver su video en pantalla completa Bueno No quiero eso Ok, aquí comenzó Mostrando la imagen porque era donde lo tenía Entonces vamos a retroceder acá Y veamos A minúscula abeja Ok, a minúscula abeja Lo voy a detener ahí porque esta parte Como ya la hice Entonces lo voy a cortar Mira, está seleccionado El video Y le doy a dividir Selecciono este Y Me voy acá Y lo elimino Ahora Vamos a ver B minúscula burro C minúscula Vamos a ver B minúscula burro Lo detengo Lo selecciono Lo divido Ahora la parte que voy a eliminar Es esta La segunda Porque No lo necesito Y Voy a pasar este video A la parte de abajo Y voy a crear Otra capa ¿Verdad? Este lo dejo ahí como fondo Vamos a ponerlo acá Ya te voy a mostrar otro detallito ahí Lo selecciono Y Mira Puedo moverlo Lo puedo mover O incluso Lo puedo hacer un poquito más grande De manera Que oculte los controles Y solamente me aparezca el texto Ahí Bueno Ahí va jugando vos Con el tamaño Del video A como más que Que parezca Ok Si te fijaste Al darle click acá Activamos los controles Ahorita Lo que voy a hacer es Agregar Voy a buscar acá Un burro Para ilustrar Burro También puede ser De que ya tengas Las imágenes Descargadas Entonces No necesitas buscar Pero aquí así Por si necesitas buscar Vamos a ver Si tenemos algún burro Que salga bonito Si aquí no tenemos burro Entonces buscamos acá Aquí hay un burro Voy a llevarme este Este con fondo verde Es Interesante Porque nos va a servir Para Quitarle el fondo Ok Nota es lo que te decía Aquí Cubre todo el fondo Que teníamos antes Entonces lo vamos a cambiar Y lo vamos a colocar Como te dije De último Bueno este formato No lo admite Ya te voy a explicar Por qué Esta parte de acá Es música Entonces vamos a crear Esta otra capa Y vamos a mover el burro Acá Ahora este Lo voy a pasar A la capa de arriba Para que no me estorbe Ok Este burro Lo tenemos acá Con este burro Podemos hacer Varias cosas Recortar No ocupamos Todo el burro Todo ese espacio Entonces Vamos A Recortar Y ahí tenemos Ese semejante burro Le di Recortar Aquí cerquita De recortar Tenemos algo bien especial Que se llama Clave Croma Que es el efecto Crom Que usan en las películas Mira Por eso Cuando nos sale así En Con fondo verde Nos facilita Justamente eso Entonces vamos a Recortar Este también De acuerdo Al audio Que tenemos Lo mismo Este Y veamos B minúscula Burro Todavía Burro Este un poquito Más grande Vamos a ver Vamos a ver B minúscula Burro Entonces vamos a Recortar un poquito Acá burro Para que no Se salga De los parámetros Vamos a ver B minúscula Burro B minúscula Burro Recortamos un poquito Esto B minúscula Burro Todavía Este está un poquito Demasiado grande Entonces vamos a salir Un poquito Acá El burro Creo que aguanto Otro poquito Vamos a ver B minúscula Burro Ok Entonces ya Cuando lo tenés listo A tu gusto Entonces Le das En este botón Que ya es para Exportar Aquí le cambiamos El nombre Entonces Este sería B minúscula O B1 Para que no nos compliquemos B1 A las mayúsculas Lo vamos a llamar 2 Y lo demás Lo dejas así Y le das Producir Y prácticamente Lo que queda Después Es compartirlo Por Whatsapp Que lo puedes hacer Desde acá O vamos a ver Acá B minúscula Gracias.